En el inicio del período vacacional de invierno, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a través de la Policía Federal emitió recomendaciones para evitar ser víctima de algún ciberfraude a través de operaciones comerciales vía online, banca móvil e internet. Señala que la Policía Federal mantiene la estrategia de seguridad basada en los ejes de prevención y atención ciudadana, la detección oportuna de amenazas y ataques en la red. Por ello, la Unidad de Ciberseguridad de la División Científica de la Policía Federal realiza ciberpatrullajes para prevenir y combatir conductas ilícitas en el entorno digital. Te puede interesar, salario mínimo subirá a 102 pesos diarios desde enero. Coparmex la dependencia federal señala en esta época navideña para viajar, antes debes verificar tu reserva, además evita proporcionar información personal a través de correo electrónico. Los correos apócrifos tienen como propósito dirigirte a un sitio falso con el objetivo de robar tu información personal. Desconfía de las promociones que sean muy atractivas, ya sea por correo electrónico o como mensajes de texto en tu celular. Comunícate al establecimiento oficial para validar la supuesta promoción sobre el servicio o producto que deseas adquirir en Internet. Si no estás afiliado al newsletter de alguna empresa evita abrir los correos que recibas, señala. Te puede interesar, corte no se baja los sueldos, ministros ganarán casi el doble que Amlou. Utilizar plásticos bancarios, recomienda estar muy atentos en los contenidos de las páginas web, verificando que el sitio cuente con el protocolo de seguridad, HTTPS 2.2 barra barra, y un candado cerrado en la barra de direcciones, además de no compartir datos personales ni contraseñas financieras, así como evitar realizar sesiones de compras o transferencias electrónicas en computadoras de uso público o compartido. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a través de la Policía Federal, recuerda tomar precauciones a fin de evitar caer en amenazas cibernéticas, entre ellas la grafía infantil, secuestro, extorsión, trata de personas, fraudes, usurpación de personalidad, lo que se conoce como phishing, entre otros. Exhortó a los usuarios a no difundir información falsa, no vulnerar ni denigrar a otras personas, configura la privacidad de tus publicaciones y hacer uso responsable de las redes sociales. ¡Gracias!